Hoy hacemos natilla de arequipe y buñuelos deliciosos esponjositos con alegría universal usando el caldero sabrosón. Amo estos calderos cuadrados, me fascinan. Advierto, como no soy experta, estoy usando las mezclas del mercado, pero le pongo toquecitos personales. Por ejemplo, a la natilla de arequipe siempre le pongo un chorrito de aguardiente, un puñado de pasas o de arándanos y canela. La mezcla de buñuelos me encanta hacerla con queso costeño ralladito y el truquito es no apretarlos mucho, amasamos pero sin apretar mucho y luego formamos una bolita y va a la prueba con el aceite, ni muy caliente ni muy frío. Ponemos la bolita y que al menos en 10 segundos flote. Y miren qué rico queda, la natilla, los buñuelos y lo más bonito, los calderos cuadrados de hogar universal. Me encantan además porque son súper versátiles. Aquí te dejo el link para que hagas directamente desde tu casa la compra del caldero sabrosón de hogar universal o vayas a cualquiera de las tiendas que están en todo el país.